En este caso es la presentación de un libro, el análisis de la escenificación, y con ello tenemos a su editora, Jara Martínez Valderas. Es un libro en el que he tenido la suerte de participar, que también han participado los compañeros que vendrán en la próxima sesión, Marga del Hoyo, Juanjo Villanueva, que venimos trabajando ya, pues no serán dos años, pero casi, porque entendíamos que era un espacio muy necesario, como ahora nos contará Jara, que va a cubrir un hueco muy importante y la verdad es que ha sido un placer embarcarnos en esta aventura que finalmente es este libro. Así que, Jara, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Alba, y a todo el Congreso Mutis por darme este espacio para presentar el libro, que efectivamente yo creo que va a ser un libro importante, necesario, me parece a mí, porque todos los que hemos pasado alguna vez por hacer una tesis doctoral o un TFM o un trabajo fin de grado que analice los espectáculos los hemos encontrado con dificultades a la hora de tener bibliografía suficiente para añadirnos alguna metodología. Y este libro, en ese sentido, va a cubrir este hueco. Es un libro que pretende ser un manual, cubre un espacio pedagógico en ese sentido. Con la creciente oferta de estudios académicos especializados en las artes escénicas, el acercamiento paulatino de la parte práctica y teórica del teatro y el interés por la elaboración de tesis doctorales u otro tipo de trabajos científicos, nos parecía necesario, pues esto, aportar unas herramientas para el análisis de la cienificación. Quizá pudiera parecer mentira, ¿no?, que este libro no haya salido antes, pero tenía que haber salido mucho antes y quizá ya una vez que sale incluso te parece que ya podría estar superado. Pero es verdad que hay una carencia, hay una carencia de publicaciones que analicen mucho más del texto, mucho más allá del texto dramático, literario, y este volumen pretende cubrir ese hueco fundamental, aunando y analizando las teorías existentes y proponiendo un sistema de análisis de la escenificación. Se aborda en dos bloques, en un bloque que es dramaturgia y en otro bloque que es escenificación, e intentamos interrelacionarlos y ponerlos en relación uno con el otro. Propone una línea metodológica matriz y luego, a partir de ahí, surgen los capítulos de especialistas, entre otros el de Alba Saura o los compañeros Marga del Hoyo y Juanjo Villanova, que me acompañan en la sesión de esta presentación. Es un libro que hemos editado José Gabriel López Antuñano y yo misma. Es un libro que edita una colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid, institución a la que yo pertenezco, a partir del Instituto del Teatro de Madrid, que es fundamentalmente el impulsor de este manual de análisis, y también la RESAD. Será de interés para estudiantes de teatro, de arte dramático, de escuelas superiores, y también para el creciente número de estudiantes universitarios que hacen máster, grado, doctorado dentro de la universidad, para hacer, sobre todo, sus trabajos finales de licenciatura, tesis doctorales. Y, ¿por qué no?, también pensamos que podría ser interesante a aquellos investigadores teatrales, escénicos, porque al final hay ciertos métodos de la investigación que no pertenecen ni a un mundo ni a otro, que quizás se cruzan. Por lo tanto, pensamos que también puede ser interesante para procesos creativos de investigación. Tiene la intención de ser una guía útil en la investigación académica sobre el análisis de la escenificación, como decía, campo de estudio insierto dentro de los estudios teatrales. Se entiende por análisis, o así lo hemos aplicado en el libro, todo aquello que pretenda estudiar, generar taxonomía, manejar archivos documentales, describir poéticas escénicas o cualquier otro método para establecer hipótesis sobre los significados u objetivos de la escenificación, así como aspectos más vivenciales, mucho más complicados de tratar, o sensoriales de la experiencia escénica. El análisis de la escenificación, o sea, el resultado final de la puesta en escena, es un tipo de trabajo académico con una presencia creciente en la investigación científica, aunque otras disciplinas hayan tenido mucho más desarrollo, como podría ser la pintura, la música, las bellas artes, que están bastante más insertos en el tejido académico universitario en España. Han gozado de mayor prestigio, de mayor desarrollo histórico, que el teatro representado, y su rayo esto de representado, que ha sido ensombrecido por el texto escrito dentro de la universidad. Este ha sido el objetivo tradicional de la investigación, el texto académica sobre el teatro, en realidad literatura dramática, hasta que se produjo una revisión metodológica para estudiarlo también en su potencialidad escénica. Nos vamos a ir a los albores del siglo XX, donde esas universidades alemanas se interesan por el estudio del texto representado sobre la escena y el análisis comparado del texto publicado con el autor. Por lo tanto, se inicia ese debate, ya superado, podríamos decir, sobre si los estudios universitarios y académicos, acerca del teatro, deben también centrarse en la literatura, pero poner el foco también en otros aspectos de la escenificación. Y ahí nos vamos a encontrar toda una evolución enorme en estos últimos años de trabajo que analizan, tesis doctorales sobre cuestiones de iluminación, sobre espacio escénico, sobre escenografía… O sea, que solo se centra en algún aspecto, en algún canal expresivo, y no incluye en ese sentido, o incluye en el texto como parte de la investigación, pero no como núcleo central de la misma. Y nos parecía que hacía falta un libro que pudiera dar cabida a este tipo de trabajo. O sea, no es para un trabajo académico donde el texto se estudia en su potencialidad escénica, sino directamente un libro que aborda la escenificación como tal. Si se cuestiona que la escenificación no es obra de arte, sino una consecuencia inmediata del texto, el trabajo del director queda relegado a un oficio, a una aplicación de unas técnicas. Estas son necesarias, en la medida que permiten la plasmación de una creación artística, pero, de alguna forma, no es tan desligada del hálito creativo ni artístico. Durante el siglo XX se producen tres fenómenos que modifican, digo tres, hay muchos más, pero bueno, me centro en tres ahora mismo, por cuestión de tiempo, una revisión de una visión textocentrista de los estudios teatrales. La emergencia del director, la copresencia junto al texto, la importancia de esos canales expresivos para la puesta en escena, y la necesidad de un estudio previo y riguroso antes de proceder a transformar el texto en espectáculo. Este libro pretende aportar procedimientos de análisis de la escenificación, decíamos canales expresivos, el texto se toca, se toca siempre desde el texto escénico, la dirección, el actor, el espacio. Bueno, cada capítulo lo desarrolla una especialista, aporta una teoría distinta, pero también abre otras puertas a bibliografía, a futuros estudios, de alguna forma amplía el campo para aquel estudiante que quiera seguir profundizando. El capítulo uno, que es de autoría propia, se llama Estructura del análisis de la escenificación, que es una guía para luego poder entender todo el libro, un libro del que vamos a hablar ahora, a continuación. Entonces, lo que yo propongo es una estructura metodológica de análisis, por supuesto abierta, pero bueno, una estructura para poder abordar esos trabajos de análisis de la escenificación. El libro se divide en tres bloques. Hemos hecho un bloque que se llama Investigación, otro bloque que se llama Tramaturgia y escenificación, y un tercero que se dedica a los canales expresivos. Para poder ubicar el análisis de la escenificación dentro de las nutridísimas opciones de trabajo que existen dentro de los estudios teatrales, que se va, como decíamos, expandiendo cada vez más, esa parte de investigación encuentra cuatro capítulos que desarrollan cuestiones propuestas en sus enunciados. Y paso a detallar cuáles son. Uno que se llama Fundamentos de la investigación académica y el siguiente se llama Marco teórico, y ambos son de Alba Saura. Después tenemos un capítulo de historiografía teatral, hecho por Isabel Guerrero. El capítulo siguiente es Análisis del texto literario teatral. Nos parecía importante ver de dónde vienen los análisis de los espectáculos y hacer un capítulo previo de Javier Jacobo González Martínez. Todos ellos, como decía, para contextualizar ese punto de partida del análisis de la escenificación. El segundo bloque, Dramaturgia y escenificación, tiene un capítulo dedicado a análisis del texto de la representación de José Gabriel López Antuñano, teatrólogo, y un capítulo siguiente que se llama Escenificación, que es también otro de los que yo he desarrollado, sobre la contextualización que subyace en la planificación de una obra en su ejecución. El siguiente capítulo se llama Puesta en escena, desarrolla más el proceso creativo, la labor del director de escena, y lo ha hecho Mariano de Paco. Y, por último, nos vamos a meter en el tercer bloque, que me parece, bueno, especialmente, quizá, bueno, más novedoso, ¿no?, o más, menos, porque hay menos, menos creación sobre estos campos. El primero es Actuación y dramaturgia del personaje, de Juan José Fernández Villanueva y Marga del Hoyo, que están aquí en la sala con nosotros ahora, y luego van a desarrollar su contenido. El siguiente capítulo es Espacio Escénico, y es también lo he escrito yo junto con Diego Palacio. Yo me he dedicado más a la parte de escenografía y de vestuario, y Diego Palacio a la parte de audiovisuales, con una colaboración también de María Caudevilla, y a la parte de iluminación. Y, por último, hacemos un capítulo final que tiende a concentrar un poco todas estas teorías en torno al signo escénico. Aunque hemos intentado en todo momento que los procedimientos analíticos, también lo he citado un poco antes, Alba, perdón, Ana, tengan que ver con lo formal, también con lo simiótico, pero no solo con lo simiótico, sino, de hecho, no llamamos tantos canales expresivos, sino que nos refieremos a, perdón, grupos sígnicos, sino canales expresivos, intentando que no todo sea centrado en el signo, sino en cuestiones también más sensoriales, más experimentales. Es indudable que no existen estructuras y métodos estándar inamovibles para realizar ninguna tarea científica y que cada investigador, cada nueva empresa, requiere revisar, adoptar una terminología o una metodología existente o hacer la suya propia. Pero en estas páginas se propone un estudio completo que cubre un hueco, desde luego indudable, en los estudios científicos humanísticos en este terreno. Hemos intentado hacer cierta unificación terminológica, cuestión que está muy descuidada en los estudios teatrales, proponer una estructura, fundamentos y, por lo tanto, un sistema de análisis. En ese sentido, cada especialista aporta desde su lado. Casi todos somos docentes de escuelas o de arte dramático o de universidades que imparten grado, que imparten máster y doctorado. En ese sentido, creo que somos capaces de discernir cuáles son las grandes lagunas, las grandes dificultades que se enfrentan los estudiantes a día de hoy. Y, en ese sentido, es un libro para ellos, para que se puedan realizar estos estudios de análisis de la escenificación con cierta base metodológica. No me voy a extender más, porque lo vamos a presentar ahora de forma más detallada, por lo menos en los capítulos relativos a la estructura del análisis de la escenificación, que yo intentaré hacer una introducción. Y luego, Juanju y Mara, que van a hablar de la parte de actuación o la propia Alba de sus capítulos. Es un libro que todavía no ha salido, por eso agradezco doblemente. Ya sabéis que a veces las cuestiones editoriales pues tienen sus tiempos y no salen los libros cuando a uno le gustaría. Pero, bueno, espero que salgan los próximos meses. Se va a llamar así, el análisis de la escenificación. Lo hemos quedado con un título conciso y claro. Y yo creo que vamos a pasar a presentar el libro, ¿se os parece después de esta introducción? Perfecto. Me he hecho gracias a lo del título, porque es que es esto que no siempre ocurre, que pongamos títulos claros de esto es lo que va a ocurrir y este es el título que tenemos. Este es el título. Muchísimas gracias, Jara, por contarnos y compartir también todo el trabajo y el proceso que ha llevado a cabo para la edición de este volumen y la coordinación del mismo. Así que, sin más, si Marca y Juanjo continuáis con nosotras, ¿sí? Perfecto. Pues voy a ir dando paso a cada una de las intervenciones. Voy a comenzar, para que continúes hablando de Don Hotel Follón, vamos a empezar contigo y después seguiremos con Marca y Juanjo, que participarán en conjunto. Ahora ya sí, pasado la presentación del libro, pues aprovecho también para presentarte, para comentar una línea sobre ti. Jara Martín de Palderas es profesora en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía. Allí imparte docencia, entre otros espacios, en el Máster de Teatro y Artes Escénicas del ITEM. Desde el año 2008 y hasta el 2018 fue profesora de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. Es licenciada en Dirección de Escena por la Resat y doctora por la Universidad de Granada. Su último trabajo como escenógrafa ha sido La Dama Duende de Calderón de la Barca, del Teatro Ugala de Estonia, y la Dirección de Escena y la Escenografía para la LOA y el Autosacramental de la Vida y Sueño de Calderón de la Barca, que se hizo con el ITEM y que se representó en el Festival Internacional de Teatro de Almagro. Es autora del libro Espacio Escénico, Terminología, Fundamentos y Proceso Creativo, que es otro volumen esencial que todos deberíamos tener. Eso lo digo y lo repetiré en muchos espacios y que es de muchísima utilidad. Directora de la revista Pigma León, Revista de Teatro General y Comparado, así que también esta tarde tendremos oportunidad de conocerlo más en la mesa de revistas. Y colaboradora de teatrero.com, la web de crítica, análisis e investigación teatral. Ahora nos viene a comentar, a colación de este libro que hemos presentado de forma más particular, su proyecto en el capítulo Una propuesta metodológica para el análisis de la escenificación. Muchísimas gracias, Jara. Gracias, Alba, a ti. Bueno, pues entonces me adentro un poquito a explicaros, sobre todo, cuestiones quizás más detalladas de este monográfico que presentamos. Me voy a centrar en hablar de la estructura del libro, para aquellos que luego os adentréis en él mismo tengáis, bueno, una pauta, una guía, para poder conocerlo un poquito mejor. Es un libro, y hablando un poco de lo que Ana comentaba esta mañana, digo porque tengo que hacer esta observación, es un libro que aunque pretende quizás lanzar puentes, puede ser útil para estudiar cuestiones como la danza o la ópera o, no sé, otros géneros, ¿no? El circo, pues es un libro que se centra o hemos intentado acotar por cuestiones de espacio y porque si no era inabalcable, a cuestiones más de teatro. Y no me voy a meter en los límites de eso, porque es demasiado complejo ahora mismo, ¿vale? Pero teatro entendido, bueno, pues en teatro de texto, vamos a decirlo así, aunque es una cosa súper antigua, pero no sé cómo definirlo. Hemos intentado hacer un manual en ese sentido. No porque no pensamos que las artes escénicas están corriendo por derroteros muy distintos, sino porque había que acotar y porque al final poner unas bases, unas bases firmes es necesario de alguna manera y no están hechas. Entonces, decimos, bueno, vamos a empezar por la base y quizá luego este libro pueda dar paso a otros muchos libros donde podamos adentrarnos en otras, bueno, en otros teatros y, ¿no? Teatro y danza, teatro y performance, teatro y lo que sea. Insisto, sin ánimo de poner cotas al campo, ¿no? Bueno, deseo aquí, como decía, anunciar una introducción, una introducción específica al análisis de la escenificación y, bueno, prevengo que es un contenido muy pedagógico, ¿no? Yo soy profesora y es muy pedagógico. No será quizá nada novedoso, pero sí que intento hacer un acopio de cuestiones que creo que todo investigador se ha tenido que enfrentar alguna vez y que yo misma veo en mis propios estudiantes del máster, que a veces tienen estas carencias, ¿no? Bueno, como decía, en estas líneas, en este poquito tiempo que tenemos, voy a plantear quizá consejos iniciales y una estructura base que el libro sigue, como decía, del análisis de la escenificación. Lo primero que me planteé cuando hice la tesis doctoral y luego es una cuestión que me he tenido que volver a preguntar cuando he tenido doctorandas que hacían análisis de la escenificación, es si plantear un texto académico que vaya haciendo un análisis técnico de la misma, describiendo la escenificación y que esa descripción y ese análisis por menores de oro dé paso a una hipótesis. Eso sería como una opción, ¿no? Es decir, plantear el trabajo, decir, bueno, esta es la escenografía, así es el color, así es la textura, y luego esto me lleva a una hipótesis. O hacer lo contrario, decir, ¿qué es más interesante? Hacer ese trabajo de investigador previo a ponerse a escribir, definir cuál sería esa hipótesis, ese objetivo de la escenificación, ese sentido profundo, llamémoslo como queramos, ¿no?, de la escenificación y a partir de ahí escribir un texto que intente reafirmar esa hipótesis, que la valide, que la investigue, que la… Pues ambos caminos yo lo he experimentado. Os tengo que decir que en mi tesis lo hice al revés. Hice una descripción y luego llegué a un núcleo de convicción dramática, vamos a decir así, y luego con mi doctoranda se ha ido probando. Mi conclusión a día de hoy es que es muchísimo más interesante, también por experiencia de haber leído tesis o análisis, lanzar una hipótesis y a partir de ahí comenzar a escribir, porque al final el estudio se hace mucho más rico. Esa es mi propuesta base. Entonces, partimos de aquí, ¿no? Por lo tanto, como en toda otra investigación científica, se trata de establecer una hipótesis, un primer estudio del objeto, después rastrear esa hipótesis, demostrarla, ampliarla, matizarla a lo largo de la investigación escrita. Para establecer este punto de partida, pues se debe conocer en profundidad la pieza, obviamente, ¿no?, pero también todo el campo teórico al que pertenece. Por un lado, haber visto la obra en directo, si puede ser en teatro contemporáneo, ¿no?, y por otra, documentarse, ¿no?, audiovisual, escrito, siempre con las precauciones de no caer en el secuestro emotivo que supone conocer demasiado al equipo o fiarse demasiado lo que los propios artistas dicen de su obra, ¿no? Ahí hay que establecer cierta distancia crítica o por lo menos intentar no basar una investigación en lo que dicen sobre la obra los autores, sino basarlo en lo que dicen, pero también en lo que callan y también lo que tú eres capaz de ver en esa obra, ¿no? De todas formas, con todo este material, ¿no?, establecer ese estado de la cuestión previo para comenzar. Estudiar la escenificación, elaborar un trabajo de análisis, requiere conocer oficios, técnicas, procedimientos muy variados. Es muy difícil, ¿no?, reflejo del carácter interdisciplinar del teatro. Un investigador que intente abordar un análisis de la escenificación tiene que conocer un poquito de todo. No tenemos que ser especialistas en audiovisuales, ni en luces, ni en escenografía, pero tenemos que dominar ese lenguaje un poco, tanto del resultado como del proceso. Y aquí hay dos perfiles muy claros del investigador en el mundo académico, por lo menos yo lo veo así. Investigadores que vienen de la parte literaria o de haber estudiado filología, de ser teóricos, e investigadores de la práctica. Creo que, claro, quizás los teóricos tengan una base académica procedimental que les es muy útil, cosa que a lo mejor la gente más de la práctica no posee, y lo contrario, ¿no? También estos filólogos a veces adolecen de ciertos conocimientos sobre la parte artística. Bueno, al final se trata de conocerse a uno mismo como investigador, decir, bueno, ¿qué puedo aportar yo?, ¿cuál es mi fuerte? ¿y cuáles son mis carencias o mis virtudes para ahondar en esa línea, en el futuro? Desde luego, se trata de paliar aquello que no sepas como investigador, y hacer un esfuerzo en ambas partes, yo creo, para gente más teórica, por conocer de lo que están hablando, y quizás la parte más práctica de acercarse a la academia y ser capaces de hacer una propuesta académicamente solvente. De todas formas, bueno, los caminos y los mundos hoy en día también se van cruzando, y los perfiles son muy mixtos también del investigador. ¿Qué debemos hacer? Como en toda cuestión académica, no me voy a detener, pues acotar el objeto de estudio, hacer un conocimiento del material en profundidad. Quizás yo recomiendo que la visualización de las obras tiene mucho peligro, y esto es una cuestión que sí quería detenerme, ¿no? A veces, como investigadores del teatro, nos damos por valer el vídeo muchas veces, ¿no? Es como voy a ver muchas veces la obra para entender mejor la obra, voy a parar el vídeo, esto también lo he hecho yo, y lo he hecho yo como directora, incluso, como de trabajo, ¿no? No, no, vamos a hacer unas tablas de signos, ¿no?, en el tiempo y en el espacio viendo cada... ¿Qué pasa cuando haces eso? Que por un lado está muy bien, porque eres capaz de ser muy minucioso, pero pierdes absolutamente una cosa que tiene el teatro, que es la inmediatez, ¿no?, y el tiempo y el espacio con el espectador. Entonces, a veces, un análisis muy minucioso nos hace perder el sentido de lo que realmente está entendiendo el público. A mí me ha pasado alguna vez decir, ojo, voy a terminar haciendo el trabajo a la directora, ¿no?, porque intentas al final cuadrar todo en una especie de organigrama que tú te has montado y que todo cuadre y que todo tenga un sentido lógico y aquello empieza por no tener ningún sentido, ¿no? Entonces, quizás esa inmediatez, esas sensaciones de la obra que te provoca tengan también mucho valor y sean un material que debamos explorar y poder captar de alguna manera como investigadores, ¿no?, esas primeras impresiones. Por supuesto, cuestiones de escrituras formales, que ahí no me voy a detener, ¿no?, ese sería otro punto importante. Y, bueno, como decía, abordar el análisis de la escenificación del investigador, ¿no?, puede establecer esa hipótesis. Vamos a volver a mi principio de la conversación, a establecer una hipótesis sobre cuál es el objetivo, el fin o intento al que se dirige o encamina la acción, la lectura concreta y contemporánea y cuál sería la idea que transmite ese núcleo de convicción dramática, utilizando terminología también ya de largo recorrido en la resano de hormigón. Va a suponer para el investigador establecer una hipótesis de trabajo, corroborar su validez, decíamos, reajustar su definición original. Al fin y al cabo, ¿a dónde quiero llegar? Creo que se trataría, a la hora de hacer un análisis de la investigación, de determinar las intenciones que motivan esa escenificación. ¿Cuál es la lectura ideológica? El discurso, la cosmovisión que vierte, cuáles son los caminos tomados para su comunicación en escena, qué tipo de relación quieren establecer con el espectador y, por tanto, qué se quiere generar en el espectador. No solo contar, sino generar. Y ahí me adhiere un poco a lo que Ana decía, el teatro no solo cuenta, sino también genera, también experimenta corporal, físicamente, intelectualmente, emotivamente. Digamos que se podría definir como la ética y la estética, el sentido, la forma y experiencia de la propuesta escénica. ¿Cuál sería la motivación inicial? Depende de quién la promueva en el equipo, ¿no? A veces son directores, a veces productores, a veces actores, pero siempre subyace un concepto fundamental que creo que es el objetivo de la escenificación, que para mí sería el elemento principal para rastrear y para definir. Ya sea, como decíamos, en un contexto previo o una serie de ideas abiertas, el director de escena y el dramaturgista, o la misma persona, si lo son, determinan una intención comunicativa y experiencial que será el germen del inicio del proceso creativo. A veces es el principio una cosa más indeterminada, ¿no? A veces con un proceso de trabajo en ensayo se va determinando el objetivo de la escenificación. A veces tú, como creador, tienes muy claro qué es lo que estás buscando en la relación con el público y a veces simplemente la propia experiencia la va definiendo los propios ensayos, ¿no? Pero ya sea más o menos determinado, siempre termina por subyacer en una escenificación un objetivo de la misma, ¿no? Muy relacionado, como decíamos, con la lectura concreta y contemporánea y con el núcleo de comisión dramática. Me voy a detener un poquito en este concepto de objetivo de la escenificación. Es la motivación que pone en marcha un proyecto y que lo va a definir en su carácter final. Se mezcla lo personal e individual del director o de los creadores en general, ¿no?, su ámbito privado con las cuestiones comerciales y que desembocan en la comunicación artística. Se puede tomar la decisión a partir de un texto fuente, pero también puede ser algo previo que tú tienes y por eso eliges ese texto, o una estrategia comercial o una elección vital que desemboque en la elección de qué texto producir o qué idea desarrollar y cómo intervenirlo dramatúrgicamente. Por lo tanto, es fundamental definir qué busca el espectáculo, cuál es su objetivo comunicativo para luego poder desentrañarlo, cómo se ha ido desarrollando ese objetivo. Cada espectáculo va a tener uno distinto. Hay infinitos e incluso se superponen, se mezclan, se hacen híbridos, pero lo va a definir en su producto cultural final. Voy a decir algunos para que entendamos el término, pero es muy reduccionista, porque no es tan fácil como esto, pero digamos que podríamos decir que queremos entretener o contar una historia o emocionar mediante cierta ilusión empática, divertir, generar humor, generar una carcajada, provocar un distanciamiento crítico, emocionar a través de la reflexión, denunciar algún aspecto social, hacer pedagogía, generar una experiencia estética. Las posibilidades son infinitas, no excluyentes, pudiendo buscarse diferentes objetivos que se sumen de manera consecutiva o simultánea durante la escenificación. Por lo tanto, se trata también de desentrañar este público potencial al que se va a dirigir la obra e incluso cuál es la estrategia comercial que esa obra a veces muestra, también nos dice mucho del objetivo al final. Esa suma de objetivos de la escenificación va a definir al conjunto de los creadores, ideológicamente, a lo largo de su trayectoria, van a conformar sus poéticas personales y se van a ir adaptando también a las circunstancias de producción. Es posible encontrar relaciones entre una determinada realidad social, por ejemplo, una crisis económica, de valores, una guerra, una pandemia y la proliferación de determinados objetivos de la escenificación. También sería interesante preguntar por qué en determinados contextos sociales e históricos ha predominado una relación u otra o un objetivo u otra de la escenificación. No sé qué me da muy de tiempo. Muy bien. Vale. En este sentido, colocar la obra analizada en su contexto histórico social y también dentro de la producción del director y del dramaturgista y del equipo creativo en general te puede ayudar como investigador a lanzar puentes con otras obras y poder al concluir establecer apreciaciones dónde se sitúa la obra en relación con su trayectoria anterior, su tiempo histórico e incluso el momento vital de ese creador. Cada obra realizada está influenciada por ideologías, pero también por épocas, por contextos, por formación, por colaboradores, por trayectorias anteriores, por la acumulación de una experiencia vital. Realizar juicios de valor y con esto voy concluyendo sobre arte es una tarea muy compleja y que exige distinguir el gusto personal de la técnica, pero lo que más sobre la labor del director de escena. O sea, me parece como incluso lo más difícil de analizar porque para su análisis tenemos que tener en cuenta que la labor del director o directora se expresa por medios ajenos a sí mismo. O sea, ¿dónde está la dirección? Mi abuelo me decía ¿y tú cuándo sales en la obra? Cuando yo dirigía, me decía ¿pero tú cuándo sales? No, yo es que no salgo abuelo y me miraba extraño, como diciendo bueno, tengo un cartel con tu nombre por ahí me lo voy a fiar, pero ¿no? había... ¿por qué? Porque no hay nada, no hay nada palpable, ¿no? No es el texto, no es la interpretación, no es el espacio escénico, no, se encuentra en todo y a la vez en nada palpable, por esa razón el camino propuesto para establecer juicios ponderados se sitúa en la comparación entre un posible objetivo de la escenificación que se deduzca de la propuesta y la consecución del mismo, al final, ¿no? Es decir, bueno, creo que la obra busca esto, he elegido estas herramientas para conseguirlo, ¿realmente lo consigue? Claro, siempre con la sabiduría de partir de una apreciación, una apreciación que aunque especializada no se pueden establecer, ¿no?, de forma taxónoma, absolutamente cerrada, ¿no? Quizá la neurociencia en el futuro sí que sea capaz de hacer mediciones de toda la audiencia, pero creo que como investigadores no debemos afirmar las respuestas del espectador como unidad receptora y creo que yo lo leo bastante, ¿no? El público le ha, ¿no?, al público y yo digo, bueno, a mí o a una parte o tras estas manifestaciones, pero creo que debemos huir de referirnos, igual que referirnos al teatro como un solo teatro al público como una masa uniforme que siente algo, que le experimenta algo. O sea, como investigadores podemos hablar de lo que nosotros pensamos que la obra quiere transmitir, pero no de lo que transmite. O sea, yo creo que la obra pretende emocionar empáticamente por estas herramientas que utiliza, pero no que lo hace, ¿vale? Bueno, en general, esta es un poco la propuesta, ¿no? Yo creo que centrarlo mucho en el objetivo de la escenificación como conclusión y también recomendar que los análisis de las escenificaciones partan de hipótesis, que partan de un trabajo previo como investigador muy elaborado donde tú puedas trabajar la obra en profundidad, pero cuando te pongas a escribir que ya intentes partir de unas premisas que hagan que esa lectura de esa obra tenga un sentido también, una lectura ideológica, una visión personal, porque si no se leen trabajos como muy formales, ¿no? Que de alguna forma dice, bueno, ¿y qué quieres? ¿Dónde me llevas con todo esto, no? O sea, haz un trabajo previo y luego escribe. Esa es un poco mi recomendación. Y nada, otra recomendación importante es que hagáis buenas conclusiones que creo que ahí está la chicha porque a veces las conclusiones de los trabajos se pasan muy por encima, quizá a veces por cuestiones de tiempo y creo que ahí está el meollo de la cuestión. Ser capaces de hacer unas buenas conclusiones en el caso de un análisis de la edificación es todavía más importante porque el teatro es colectivo en todos sus aspectos pero también en la recepción del público y interrelacionar unas cosas con otras es lo más importante. O sea, que al final no... los distintos parciales análisis que podamos hacer de los canales expresivos se relacionen y se pongan en comunicación. Bueno, luego seguimos profundizando en algunas cuestiones. Muchas gracias, Jara. Gracias. Gracias.